Empleados de la Vicefiscalía del Estado Zona Norte reportaron la mañana de este viernes daños a las cerraduras de una de las puertas de acceso. Los trabajadores al llegar a Plaza Mandala, ubicada sobre la avenida Las Torres o Cancún, se percataron que las puertas estaban forzadas y que las cerraduras habían sido destruidas. Minutos después dieron parte a las autoridades preventivas, arribando al lugar una unidad de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento. De igual forma, agentes de la policía ministerial y peritos llegaron a ver qué era lo que sucedía. Se desconoce si robaron algún expediente o si destruyeron carpetas de investigación del sistema de justicia tradicional. Hay que mencionar que en las oficinas de Plaza Mandala se le daba seguimiento a las averiguaciones previas que se iniciaron antes de abril del 2016, cuando entró en vigor el sistema de justicia oral.